Estoy seguro que en algún momento se han encontrado con este tipo de semáforos donde simula un hombre caminando, lo que indica que los peatones pueden cruzar. Honestamente yo creí que esto era complicado de hacer, sin embargo un día me detuve para analizar y así saber cómo realmente funciona, luego de un rato me di cuenta que la lógica era muy sencillo. No se preocupen electrónicos, hoy les revelaré el funcionamiento general de este semáforo corriendo, además crearemos una tarjeta PCB para un acabado profesional. ¿Te interesa? Pues no te despegues del video. Antes de empezar a explicar el proyecto les recomiendo que se dirijan a mi página web cuyo link se encuentra en la descripción del video, donde podrán encontrar la descarga y la información necesaria para poder llevar a cabo este circuito. La lógica de funcionamiento se basa en dos imágenes, la primera un hombre con los brazos y los pies juntos, la segunda el mismo hombre situado en la misma posición con la diferencia de que este último tiene los brazos y los pies estirados. Entonces para simular que el hombrecito está caminando solo tenemos que switchear o cambiar las imágenes intermitentemente. Hagamos un pequeño ejercicio para entender mejor. Aquí tengo las dos imágenes pertinentes, entonces voy a ocultar y mostrar cada imagen respectivamente y ahí podemos observar que el hombrecito pareciera que estaría caminando. Pero ¿qué les parece si hacemos este mismo ejercicio colocando LEDs a los bordes de la imagen? Pues el resultado sería más o menos así. Y sí, efectivamente eso es lo que buscamos. Como electrónicos estamos en la capacidad de llegar a hacer este switcheo de imágenes con LEDs. Como en todo proyecto de electrónica uno de los factores más importantes es el consumo de energía. Por lo tanto tenemos que hacer que los LEDs no consuman más de lo debido. El consumo promedio de cada LED es de 20 miliamperios a 2 voltios. Teniendo estos datos y sabiendo que la alimentación general de la placa será de 12 voltios ya podemos hacer los cálculos pertinentes. Para ello vamos a colocar 4 LEDs en serie. Luego colocamos una resistencia. Sin embargo aún no sabemos el valor de esta resistencia. Entonces para saber dicha capacidad primero sumaremos el voltaje de todos los LEDs. Cuyo resultado es de 8 voltios. Esto quiere decir que la caída de voltaje en la resistencia será la diferencia entre 12 y 8 voltios. Lo cual nos daría 4 voltios. Aplicando la ley de Ohm y sabiendo que la corriente que fluye en este circuito es de 20 miliamperios resolvemos la siguiente ecuación. El valor de la resistencia será igual al voltaje sobre la corriente. Pero para que LED sea más intenso en el circuito real lo colocaremos de 180 ohmios. Ahora vamos a repetir este mismo circuito para los bordes de cada imagen. Muy bien, ahora que ya hemos entendido esta parte de los LEDs pasaremos a realizar el control respectivo. Para ello usaremos el muy famoso y conocido timer 555 para que encienda cada imagen de manera intermitente. Sabemos que el 555 en su salida nos da pulsos altos y bajos. En principio este solo nos permite parpadear una imagen en su nivel alto. Entonces necesito aprovechar su nivel bajo para la otra imagen con los brazos y las piernas abiertas. Así que usaremos un inversor de señal 74HC14. Cosa que cuando el 555 mande un bajo en la entrada del 74HC14 tendremos un alto en su salida. Listo, con esto hemos solucionado. Ahora ya podremos encender de manera intermitente las dos imágenes. Espera, con esto aún no seremos capaces de encender todos los LEDs. Entonces finalmente agregaremos dos transistores NPN de 1 amperio para cada imagen. Que haciendo la simulación del funcionamiento quedaría más o menos así. Listo ingenieros, ahora que ya sabemos la lógica de funcionamiento pasemos a crear el esquemático electrónico y el diseño PCB en el programa de Proteus. Lo primero que tenemos que hacer en esta parte del esquemático electrónico es importar una imagen que nos servirá de guía para colocar los LEDs. De esa manera tantear la cantidad de LEDs que se va a usar. Así que iremos colocando uno por uno sobre los bordes de la imagen. Para la segunda figura ya no será necesario colocar la cabeza ya que este es el común entre las dos imágenes. Lo mismo haremos con otras partes en común. Una vez terminado de colocar y calcular los LEDs pasemos al diseño PCB. Inicialmente también en esta parte haremos lo mismo. Nos dirigimos a la parte de archivo. Importar un archivo de bitmaps. Seleccionamos la imagen en dicho formato. Luego lo colocamos en la mesa de trabajo del software. Y empezamos a colocar los LEDs a los bordes de la imagen. Una vez terminado la primera imagen colocaremos la segunda imagen al mismo sitio. También haremos lo mismo. Bueno colocando los LEDs prácticamente nos quedaría de esta manera. Ahora para la parte de control solo ocuparemos un timer 555 y un inversor de señal 74HC14. De todas maneras no te preocupes por la descarga del esquemático que te lo dejaré en la descripción del video. Finalmente el acabado de la PCB nos quedará de esta manera. Pero aún nos falta algo muy importante que es mandar a fabricar y ensamblar este diseño PCB. Para ello encargaremos a la compañía JLCPCB que manufactura excelentes acabados de PCBs. Así que nos dirigimos a su página web. Le damos en cotizar. Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber. Y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso ordenaré de color verde. Además mandaré a ensamblar. Para ello necesitamos subir la lista de los materiales y el pick and place. Le damos en next. Y en esta parte vamos a elegir todos los dispositivos a usar según nos convenga. Finalizando la selección le damos en siguiente. Save to cart. View cart. Y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa. Bueno señores considero que es muy bueno explicarles el funcionamiento del proyecto en físico. Antes que nada les quería comentar que cuando nosotros mandamos a ensamblar a JLCPCB tenemos varias opciones. Pues podemos mandar a ensamblar prácticamente las 5 tarjetas. También tenemos la alternativa de mandar a ensamblar tan solo 2 tarjetas y las 3 tarjetas restantes para poder ensamblar manualmente en casa. Pero honestamente ensamblar manualmente en casa nos tomaría muchísimo tiempo. Porque son varios componentes. Y lo otro que les quería mencionar. Ahora JLCPCB ya puede ensamblar componentes trujol. Quiere decir que ya puede ensamblar componentes con pines pasantes. Así que con JLCPCB ya podemos ensamblar todos los dispositivos. Una de las recomendaciones que les quiero dar a aquellas personas que quieren prácticamente mandar ensamblar en cantidad. Primero que manden a ensamblar 2 o 5 tarjetas. ¿Por qué les digo esto? Como es un proyecto un poquito grande y contiene varios dispositivos. De repente podemos llegar a equivocarnos en algunas pistas. Como por ejemplo yo me he equivocado en varias pistas. Y eso que he revisado una y otra vez. Pero siempre he llegado a equivocarme. Una vez que usted ya esté seguro que las pistas están conectadas correctamente. Ya puedes mandar a ensamblar 20, 40, 50, 80 tarjetas. Bueno señores haciendo esta pequeña recomendación. Ahora si vamos a pasar a explicar brevemente el funcionamiento de este proyecto. En principio la alimentación se va a realizar con 12 voltios. 12 voltios para poder controlar varios leds en serie. Y luego tendremos un regulador. En este caso de 5 voltios para poder alimentar el circuito integrado de nivel TTL. Que es el 74HC14. Y también vamos a aprovechar esa misma tensión para alimentar el timer 555. Entonces el funcionamiento es algo simple. Sabemos que este timer tiene una salida. Y pues en su salida nos bota altos y bajos. Con ese alto solo nos permitiría prácticamente switchar o encender de manera intermitente una sola imagen. El de los pies y de los brazos cerrados. Entonces me faltaría para el pie y el brazo abierto. Lo cual voy a aprovechar el nivel bajo de su salida. Entonces lo que voy a hacer es prácticamente invertir ese nivel bajo a un nivel alto. Y eso me va a permitir realizar el 74HC14. Como ya tengo un alto en la salida del 74HC14. Ya puedo prácticamente activar este transistor. Que dicho sea de paso son de tipo NPN. Entonces prácticamente con esto ya podría switchear las dos imágenes. Ahora el otro detalle es ahorrar la mayor cantidad de los leds. ¿Verdad? Y tengo que buscar los puntos comunes. La primera es la cabeza. Las dos imágenes van a utilizar la misma cabeza. Entonces ya no es necesario colocar prácticamente dos cabezas. Simplemente una cabeza que lo va a usar las dos imágenes. También tratar de buscar otros leds que puedan usar las dos imágenes. Como por ejemplo este led usa las dos imágenes. Así que voy a tener encendido constantemente. Bueno señores como pudimos observar. Realizar este semáforo caminando es muy sencillo. Así que ahora vamos a alimentar con 12 voltios y ver el funcionamiento. Y también vamos a ver el consumo. Aquí tenemos el amperímetro y aquí tenemos nuestro proyecto. Y vamos a ver prácticamente el consumo total de estos leds. Procedemos a encender nuestra fuente de alimentación de 12 voltios. ¿Ok? Y bueno se enciende automáticamente. Ahí podemos observar que simula prácticamente como si el hombrecito estaría caminando. Realmente me gusta muchísimo este proyecto porque es prácticamente lo que vemos a diario cuando vamos a la calle. En principio realizar este proyecto es sencillo. O mejor dicho la lógica de funcionamiento es muy sencillo. Pero es muy tedioso de realizar todo. Porque tienes que estar conectando cada led y ver si es que está colocado en una buena posición. Vemos que el consumo es aproximadamente de 250 miliamperios. Ojo este es el consumo total de la tarjeta. Prácticamente un cuarto de amperio. Así que está muy bien en cuanto al consumo de esta tarjeta. Ahí está. Veamos el funcionamiento. Lo otro que les quería mencionar es que estos leds son ultra brillantes. Así que durante el día va a resplandecer muy bien. Esta es la pequeña prueba que estoy realizando de día. Bueno señores, esto sería todo de mi parte. Nosotros nos vemos en el próximo video. Pero como siempre no te olvides de suscribirte y darle manito arriba. Con esto nos estarás apoyando muchísimo al trabajo que venimos realizando. Realizando.